Luis tiene que elegir su compra, y toma una mala decisión. Ya no le compró a Lourdes la de la zapatería. Lourdes le compra menos a Juan el que le surtía. Ahora Juan necesita menos repartidores y tuvo que despedir a Luis. Si Luis hubiera comprado lo nuestro, hubiera conservado su empleo. Elige bien, compra lo nuestro. Tu marca es Jalisco.